Música Hace dos décadas para las elecciones presidenciales de 1990 los colombianos utilizamos por primera vez la tarjeta electoral la mayor innovación electoral por esos días Es una tarjeta muy sencilla donde aparecen las fotos de la fórmula presidencial el candidato a la presidencia, de la vicepresidencia, el logo símbolo del partido Este 30 de mayo los colombianos que asistan a las urnas van a elegir al presidente de la república y su respectiva fórmula vicepresidencial entre nueve candidatos Recibirán una sola tarjeta electoral que contiene la foto y el logo símbolo del partido o movimiento político de cada uno de los candidatos El ciudadano debe acercarse, se le entrega una tarjeta como esta que dice voto para la fórmula presidencial de la república y escoge uno de su fórmula, la fórmula de su preferencia Para esta ocasión la registraduría imprimirá 30.347.000 tarjetas electorales El 30 de mayo vote por el candidato de su elección Hágalo libremente, no venda su voto, no deje que le compren su libertad El 30 de mayo vote por el candidato de su elección El 30 de mayo vote por el candidato de su elección